Cerca de cincuenta años caminando contigo, poesía hermoso fue hirviendo que una gota caía sobre un corazón quemado y desde sus cenizas revivía como si el tiempo que poco a poco me convierte en tierra fuera a dejar corriendo eternamente las aguas de mi canto, de mi canto, de mi canto Grito de poeta, maliante su vendeta apreta, mira a mí a los ojos y respeta mi carpeta Chica fuego y actitud, esta es mi virtud, también esta es mi cruz y la mido en longitud Tengo estilo escrito con slow, pon la pista, pongo el flow, ya no cuimo, tengo el arte para darte y destrozarte Hace que mírame y... Hablemos sin censura, sin un plan, sin atadura, rozando a la locura, sin perder a la cordura Soy sensato, hablando claro, no escupo mi arder, hermano, porque sale caro Mirándote a la cara, solo canto porque a mí, a mí nadie me para Que si canto rap, que si pego al son, que si canto poesía con el flow del reggaeton No importa una mierda, la envidia huele y es tu duelo sin consuelo Porque notas como te duele, porque notas como te duele Brrrr Gracias por ver el video.